partidero en la delantera tenfe en el segundo lugar por el lado exterior se ubicó la intrusa en el tercer lugar steel hard en el cuarto lugar los de naciendas de corazón este pasa al tercer lugar en el quinto lugar comaral en el último contra al girar la última curva en la delantera tenfe mantiene un cuerpo de ventaja segundo lugar la intrusa al entrar a tierra derecha en el tercer lugar haz de corazón en el cuarto lugar seguir ubicando coltrano por el lado exterior van a enfrentar los últimos 200 en la delantera tenfe mantiene un cuerpo de ventaja segundo la intrusa en el tercer lugar más abierto de uno de gandos comaral van a enfrentar los últimos 100 metros tenfe mantiene dos cuerpos de ventaja aumenta a tres cuerpos de ventaja y gana tenfe segundo la intrusa tercero haz de corazón en el cuarto lugar que dan flores silvestres en el quinto como era el último steel hard